Gracias señores, recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Joe Vasconcelos. Gracias señores, recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Joe Vasconcelos. Gracias señores, recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Joe Vasconcelos. Gracias señores, recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Joe Vasconcelos. Gracias señores, recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Joe Vasconcelos. Gracias señores, recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a Joe Vasconcelos. ¡Felio aniversario a Joe Vasconcelos! ¡No te me vayas! ¡No te me vayas! ¡No te me vayas! Vamos a hacer entrega de un recuerdo por haber participado con nosotros en estos 40 años de pasión por la música. Un aplauso más fuerte para Joe Vasconcelos, que se lo merece. Nuestra jefa de personal, el niño de France, Francis, va a hacer entrega de este galvano recordatorio. Y un hermoso reloj que te entrega la señora Mónica de la Fuente, gerente de Fede al disco. ¡Un aplauso para Joe Vasconcelos! Gracias Joe, gracias, gracias, gracias.